Hola, hola familia y amigos de Cabo String Muy buenas a todos nuestros novios que nos están viendo ahora mismo ¿Dónde estamos hoy, Berti? Hoy estamos en Valjaluna Bueno, hoy es domingo, bodita de domingo para nosotros y la sorpresa que nos hemos llevado al llegar es que la ceremonia está ubicada donde normalmente se hacen las recepciones y nos han parecido preciosos Y mira, Elena, que Valjaluna tiene un lugar muy específico para las ceremonias Bueno, pero también es cierto que ese lugar específico nosotros hemos hecho fiestas con Diego y allí Si es que Valjaluna tiene un montón de espacios diferentes entre sí que parecen haber sido diseñados por una wedding planner profesional Cada rincón de Valjaluna está perfectamente ideado para la celebración de bodas con el plus además de que estos espacios pueden ser alternados para que lo elijas dependiendo de tus gustos personales Y estamos muy emocionados con esta boda porque ha pasado algo maravilloso, casi mágico para nosotros como músicos Nosotros hacemos un estudio muy exhaustivo en base a las canciones que los novios han elegido importantes para su ceremonia y en base a eso elegimos las canciones para el perudio y para el cóctel La novia nos mandó unas sugerencias para la preceremonia y para el cóctel y son justo y exactamente las canciones que nosotros habíamos pensado en base a su elección para las canciones principales de la ceremonia Bueno, y hoy el novio no tiene canción de entrada pero no es porque esté castigado, es porque va a entrar con el resto del profesional y la canción que han elegido nos ha sorprendido porque normalmente es la de la novia que si adivináis cuál es, es la famosísima Cángel Falling Love A ver, a ver, a ver, entonces, si Cángel Falling Love es para el profesional ¿Qué canción tiene la novia? La novia ha elegido la más clásica de todas, que es el canon indio Uy, qué bonito, qué bonita y nos vamos a explayar bien Y para la canción de los novios como recién casados vamos a tocar Mary You de Bruno Mars Nos encanta esa canción en Cabo Strings, creemos que tiene un beat y una alegría preciosa para recesionar, así que, novios próximos nuestros, apuntaos Como siempre, hemos llegado una horita antes de que empiece el evento y nos hemos encontrado que tenemos ahí a los novios con sus familiares más directos que se están haciendo las fotos Consejo de Cabo Strings Novios que venís a cabo a casaros haceros las fotos antes de que empiece el evento porque así luego tenéis todo el tiempo del mundo para disfrutar de la ceremonia, del cóctel Oye, 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 y lo más importante que nos pueden escuchar en el cóctel Eso, exactamente, porque a veces si se van a hacer las fotos lejos, luego los novios nos dicen me da pena, no te he podido escuchar durante el cóctel porque estábamos haciéndonos las fotos Así nos han podido escuchar hasta la prueba de sonido Y al ritmo de Mary You de Bruno Mars nos despedimos de este Cabo Strings Mini Pro tan especial Nos vemos en la próxima boda ¡Adiós!